Amigos, ¿cómo están? Quiero saludarles Aquí estaremos platicando con ustedes Las incidencias de lo que nos deja el juego Entre Chivas contra Mazatlán Pero vamos a estar revisando también el desempeño De un jugador como es el caso de Keith Cowell Un jugador que en la actualidad Sin duda ha recibido Muchos halagos Porque definitivamente su desempeño En la parte futbolística Ha crecido en los primeros tres encuentros Vamos a ver qué tal le va el día de hoy En el duelo aquí contra los cañoneros de Mazatlán Saludos aquí desde el Estadio Acron Como siempre, gracias a toda la gente Que nos acompaña en Fútbol Con Cerebro Con las últimas noticias de las Chivas Y en este caso haciendo un seguimiento Muy puntual y particular A un tipo que en este torneo Ha arrancado en gran nivel Como es el caso del México-americano Keith Cowell, amigos Así que los invito a que se queden Y a que me acompañen en este video Ahí Cowell recibiendo de espaldas entre dos No pudo ganar ese duelo individual Pero Seguramente ahora le irá a poner atención O le van a poner atención Ahí otra vez aparece Cowell Pero se ve que Tiene una cobertura especial Al menos el día de hoy Ya le cayeron entre dos Para tratar de sacarle la pelota En esa última jugada que habíamos recibido Tenga pisos, miliadores y estupos Perdura Informa Tarjeta amarilla Para el titulador del equipo Nisimante Gustavo del Jeque Número 32 Tarjeta amarilla ¡Gracias! ...de algún tipo de movimiento ...que hoy va a ser una ocasión especial Les explico por qué Hoy para Cáwell Resulta una ocasión Un partido diferente En cuanto a movimientos En cuanto a algunas situaciones Porque hoy Si bien Mateo Chávez es un muchacho Que suele proyectarse bien al frente Defiende mejor de lo que ataca Y en ese punto Tendrá una responsabilidad Un tanto diferente Vamos a ver cómo se comporta Cáwell Jugando en esta lateral izquierda O por esa banda de la izquierda Teniendo como compañero Al propio Mateo Chávez Que hoy Si bien no es la novedad Pero vuelve a jugar Y vuelve a ganarse la confianza Por parte del técnico para este encuentro Aquí en esta última Le terminan cometiendo fallo a Cáwell Y Ni la falta se sanciona En un rol de partido Como el que se desarrolla hoy Con un rival como Mazatlán Que juega Con una línea de 5 Cuando no tiene la pelota Y otra línea de 4 Por delante Cuidado Hay una de Javier Que se escapa De hecho no llega Javier A tocar la pelota En este rol de partido Es muy importante La aparición de los extremos Tanto Cáwell por izquierda Como Alvarado por derecha Porque van a ayudar mucho A abrir la cancha Esto tiene que generar espacios Entre esa poblada Línea defensiva Del cuadro de Mazatlán Y por ahí Ya sea que Pueda generar algunas jugadas Ganar algunos mano a mano Cáwell O bien Que juegue tan pegado a la banda Como está ocurriendo hoy Le permita Que se abran los defensas Y que esos huecos Los aprovechen Los hombres que entran Por el centro del campo De esa Beltrán Ya sea Guti El propio Oso Y por supuesto Javier Hernández Que es el que se está esperando Más que en otros casos A ver si en este duelo Puede marcar un gol ya Este es importante Porque cuando vemos La incorporación de Mateo Chávez Allá por izquierda Cáwell empieza a tomar Un carril tipo centro izquierda Es decir Con Mateo Chávez Aprovechando que no Viene tanto el ataque Los volantes Y la gente de Mazatlán En momentos Mateo Terminamos viendo En Mateo Como un auténtico extremo Y casi casi jugando Con cuatro En punta de Guadalajara Cuidado Cuidado Que no hay nada Dice el árbitro No hay nada No hay nada Que no hay nada Que no hay nada No hay nada Yo creo que no hay nada Termina en disparo de Cowell este impacto que buscaba Roberto Dorado y que se complicó de más, primer intento de Guadalajara y ahí le quedó a Cowell para sacar el impacto de pierna derecha, por cierto. Con polémica la última jugada que vimos, ya van un par de minutos y está en revisión. Vamos a ver qué argumenta el video arbitraje, la gente ya empieza a meter presión. A ver si la vienen a revisar a mi criterio y después de haber visto la repetición me pareciera incluso que Guti llega tarde a la disputa del balón. Pareciera hasta juego peligroso por parte de Eric Gutiérrez y se va a jugar pelota a favor del equipo de Mazatlán. Así que no hay un penal ahí que revisar. Imprecisiones de Cowell con el balón. Hoy definitivamente creo no ha tenido un buen primer tiempo y creo que es más que evidente. Vamos a ver qué con la lesión de Chiquete, que es inminente, no va a poder seguir en el juego. Ya está hablando el técnico con Pocho Guzmán. Vamos a ver qué es lo que va a intentar. Claramente va a buscar un parado distinto o bien recorrer a Oso González a la central. No sé, vamos a ver. Es claro que Chiquete no va a continuar. Y ahora vamos a ver qué movimiento. Ahí está el Oso Rubén González va a la central y el Pocho Guzmán se coloca en la mitad de la cancha. Cerca. Javier Hernández con ese gran servicio por parte de Cade Cowell. Vamos a ver qué depara para esta segunda mitad. Con Chivas ya con un poco más de responsabilidad y necesidad de ir al ataque porque realmente en el primer lapso generó muy poco, muy poco en materia ofensiva. Vamos a ver. Buena oportunidad ahí que gestiona entre Cable y Javier Hernández. Ahí empieza esta suciedad otra vez a empezar a tocar la puerta. Ahí está el gol de Cowell. Con gambeta. Dos gambetas de por medio. Y el delantero marca otra vez tercer gol del campeonato de Cade Cowell. Ahí está convirtiendo el delantero. Lo habíamos dicho. Estaba teniendo un muy buen arranque de torneo. Y consolida este momento que está teniendo Cade Cowell marcando. Insisto, su tercer gol. Y con una gambeta. Qué par de gambetas metió para ahora marcar el primer gol de Guadalajara ante este equipo. Ante el cuadro de Mazatlan. Qué golazo de Cable, la verdad. Número dieciséis. ¡Date! ¡Date, chicas! Ahí viene el cambio del otro hombre que es ya muy demandado por la afición. Demandado en el buen sentido. La gente lo pide y lo quiere ya como titular. Y allá viene Javier Hernández muy molesto. Se venía quitando una venda. La rompe. Ahí lo acompaña el nene Beltrán. No, no. Digo, la actitud de Javier se entiende, ¿no? No es berrinche por salir. Es molestia consigo mismo. Y ahora yo escuché más aplausos. Ahí está Javier. Se va del campo con más aplausos. Sí hubo alguna buchera de repente, pero hubo más aplausos. Y entra al campo. La romiga González es un jugador que la gente lo pide mucho. Ya muchos, hasta de titular, lo quieren en el campo en lugar del chicharito. Aquí en esta perspectiva, desde esta posición donde estamos, creo que se alcanza a ver que ya está lloviendo con todo. Evidentemente, cuando cae una lluvia de este tipo, todavía no llega tormenta, pero por supuesto que el funcionamiento puede llegar a afectar en algún momento. Ahí se ve, creo, bastante claro. Igual el juego sigue con buen ritmo. Chivas sigue con posesión de pelota, que eso es lo más importante, y sigue buscando de manera vertical la portería contraria. Raúl Rangel, que acaba de salir en una jugada, y que hay que decirlo, está dando un partidazo, ya quedó en tres ocasiones. Aquí acaba de ocurrir una de Jordan Sierra, pasa en profundidad desde tres cuartos de cancha. Tala ya tuvo tres intervenciones clave, y gracias a ello, Chivas mantiene el uno a cero. Vamos a ver esta de cago, él no progresa, pero sí destacarlo del Tala en este juego hoy, definitivo. Que por cierto, para el rival y para las circunstancias del equipo y con el enojo de la afición por la falta del tema de refuerzos, que es evidente, me parece que la entrada es bastante buena. Hoy nos comentan que de 45.000 asistentes, entraron un total de 35.600. Buena entrada para ver un Chivas contra Mazatlán, sobre todo con este aguacero. Otro gol el segundo de Chivas y otra vez hasta con todo y el festejo de lo cristiano por parte de Armando González que vino el disparo de media distancia y ya lo veían ustedes y el desvío por parte del muchacho hasta suerte y fortuna tuvo. Hay que tener suerte para aparecer en el momento idóneo y es lo que ha tenido Armando González. Segundo gol, segundo gol para Armando González ahora con un poco más de minutos el festejo con Kate Cowell, su amigo de la plantilla y así marca su segundo gol en Liga MX Armando González la hormiga. Una asistencia y dos goles. El abrazo con Chicharito en este momento después de este gol. Bien merecido por este muchacho que ya venía pidiendo oportunidad y venía pidiendo piso desde hace bastante tiempo. veinticuatro a Lechivas. T cards. Ordigol. ¡Todo gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.